hola creados amigos un saludo a todos aquellos que también el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a solucionar cuando nos aparece el error 0 x c 0 0 0 0 0 f ok así como lo escucharon le voy a ayudar a solucionar ese problema pero primero que nada quiero mandarle un saludo a todos aquellos suscriptores que están viendo mis vídeos este muy seguido les mando un saludo muy grande de aquí venezuela y los que suscriptores que están por venir este primero que todo debemos contar con el siguiente instalación ok de windows 10 ok para poder reparar el windows yo les voy a dejar una vez en la descripción del vídeo como botear cualquier windows ok para que sepan cómo van a iniciar desde el cd ok bueno cuando en cuando nos aparezca que hayamos boteado el cd y el avión y todo eso que hayamos hecho los pasos del vídeo que les va a dejar en la descripción del vídeo nos va a aparecer una parte que dice el programa de configuración de windows ok este cuando nos aparezca eso acá nos va a aparecer una ventana como ésta y le vamos a dar el siguiente luego le vamos a dar acá la parte inferior izquierda nos aparece reparar el equipo y le vamos a dar luego de ello le damos en solucionar problemas de allí le damos en opciones avanzadas luego nos aparecen cinco opciones más y le damos donde dice símbolo del sistema continuamente nos va a aparecer una ventana negra como la que estamos viendo acá en este momento y vamos a colocar una serie de comandos los cuales se los va a dejar en la descripción del vídeo todos los comandos que voy a nombrar aquí van a estar en la descripción del vídeo en la parte de abajo del vídeo hay una opción que dice mostrar más y ahí están todos los comandos ok el primer comando es box red es barra espacial iniciadora slash fix mbr no se preocupe todo está en la descripción del vídeo le vamos a dar enter y nos va a aparecer de la siguiente manera que la operación se completó correctamente luego de ello estén vamos a colocar un segundo comando que es el bc de dedy el bc dedy ok de allí le damos gente que nos aparece de la siguiente manera de allí vamos a colocar un tercer comando ok que el c box luego le damos enter colocamos un cuarto comando que es otro parecido ok que ese bc de bc de punto ok de allí vamos a colocar otro comando que es el box red ok y dice que cuando le damos enter dice que va a examinar todos los discos en buscar de instalaciones de windows que eso puede tardar algunos minutos luego de terminar todos esos minutos o segundos nos va a aparecer de la siguiente manera desea agregar la instalación a la lista de arranque entonces nosotros vamos a colocar la letra s allí y le vamos a dar entre ese que es decir y por último vamos a darle acá donde dice cuando la operación se haya completado correctamente la vamos a vamos a escribir ex y ex y ok cuando le demos en ex y no va a parecer este que elijamos tres opciones y le vamos a dar en continuar y de allí estaría solucionado el problema bueno así de simple amigos espero que les sirva yo sé que si algunos y otros no pues no olviden suscribirse por favor en mi canal darle me gusta ya que esto me ayuda muchísimo comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales me despido ustedes y hasta luego